¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su sección... ¡PALTIME! Les saluda mi compañero... Robert... Y... Jessy... Hoy preparándoles una rica caquilita... Caquilita... Así es, una bebida tradicional de Brasil... Muy refrescante... Muy rica, eh... Muy rica... Del hijo, del hijo del hijo... ¿Qué necesitamos, compañero? Mira... Para esta bebida vamos a requerir un limón partido en rodajitas... Dos cucharadas de azúcar... Un ron blanco... O tequila... Lo que se les apetezca más... Un poquito de agua mineral... Y hielos... Muy bien... Para prepararle... Pues vamos a vaciar nuestras... Nuestro limón... A nuestro vaso... A nuestras rodajitas... A nuestras rodajitas de limón... ¿Reservamos una para decorar? Reservamos una rodajita para decorar... Y... Dos cucharadas de azúcar... Listo... Perfecto... Y lo siguiente vamos a... Macerar... O sea... A sacarle todo el jugo... A verlo así con la mano... Sacarle todo el jugo... ¿Quiere el ron? No, sí... ¿Vacía? Sí, está... Perfecto... Y... Le vaciamos nuestro ron... Que son dos onzas de ron... Un caballito... Un caballito... Un caballito de ron... Luego... Agarramos nuestros hielos... No se deja... No se deja... No se deja... Está vivo... Y... Mezclamos... Y... Rellenamos con el agua mineral... Y... Mezclamos... Y... Mezclamos... Y... ¿De qué? De que me le faltó ron... Perfecto... Pues entonces... Esta es nuestra caipirita... Y nos vemos la siguiente semana... ¿Con qué? Con... Estamos aquí para... Pues... ¿Qué te parece si preparamos... Un rico tip... De... ¿Cinatra? Un chipotle... Ah, sí... De chipotle... ¿Sabes? Un tip de chipotle... Me quedé pensando... Es correcto... Sí, perfecto... Entonces, la semana que entra... Nos vemos con un tip de chipotle... Entonces, aquí nos vemos... Sí, es que... Hasta luego... Adiós...